Hoy vamos a aclarar un poco estos piros pequeños, que son piros que están en formación, fijaros que tienen un montón de ramas por todas partes, al cortar, claro, han salido un montón de ramas, va muy bien para formar, pero hay demasiadas ramas ahora, y vamos a intentar dejar un poco las ramas que vamos a usar para formarlo de verdad. Primero vamos a buscar, fijaros, aquí que hay cuatro ramas muy gruesas, que salen todos a la misma altura. Si dejamos esto, esta parte de aquí se va a engordar, ya está pasando, y se va a volver muy fea. Vamos a quitar por lo menos dos. Vamos a cortar esta rama de aquí. Esta rama de aquí también es muy gruesa, no se ve para nada. Aquí hay una rama que sale para atrás, no tiene brote este momento, la podemos dejar, y vamos a eliminar esta de aquí. ¿Lo veis? Ya tiene una salida bastante buena. Ahora, aunque sea un pino, casi trabajamos de una manera muy parecida a como trabajamos los árboles de hoja caduca, o sea, eliminando las ramas que están mal dirigidas. Fijaros que un pino cuando está ya formado es muy diferente, no podemos podar de esta manera, pero ahora sí, en este estado, es muy fácil de corregir. Fijaros, esta de aquí, sale en el interior de la curva. Vamos a eliminarla. Dejo un pequeño pedazo. En esta fase de trabajo siempre me gusta dejar un poquito. Aquí eliminamos también. ¿Ves? Estas ramas son muy bajas. ¿Ves? Estas ramas son muy bajas. Las podríamos quitar, o sea, es muy fácil de coger y decir, bueno, vamos a eliminarlas, pero me gusta dejarlas porque podemos formar una rama muy pequeñita, podemos cambiar la altura del árbol y podría ser alguna rama interesarnos, por ejemplo, si buscáramos un árbol pequeño o un árbol mediano, entonces quizás usaríamos esta. Como no sé exactamente la persona que va a continuar en este árbol cómo lo va a hacer, prefiero dejar ahora un poco más de ramas de las necesarias. ¿Veis? ¿Veis? Estas ramas son muy fuertes. Estas ramas son muy fuertes. Bueno, por eso les pondré un poquito de alambre. Como veis, trabajamos una rama muy ligera para orientarlas. «Veriser! Subt 함께 batalla le olmasa. ¡Valea! Batalla levantar las teleciras. Ejecuta y se taure $. Estrella en casa. Curv technicians y espalores. Questo también. Ah! Horrera se le p ache. Estanection o una puerta growinga al aire. Las torres de esta. ¡Gracias! Fijaros que abrimos un poco de paso, es un lembrado muy sencillo. Marco esta rama y ahora lo que voy a hacer es marcar un poco el ápice. Esta rama de aquí sale bastante mejor dirigida, pero es muy débil, la mantengo y voy a colocar esta un poco en el ángulo que necesitamos del nuevo ápice, siguiendo un poco el movimiento de esta rama. Como antes también es un trabajo muy sencillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pongo el menos alambre posible. ¿Ves? Ya tenemos marcada el ápice, marcada las ramas principales. Aquí tenemos una rama, esta rama de aquí normalmente nos brotará bien, saldrá una rama hacia detrás, esta de aquí, veremos. Normalmente la inclinaremos un poquito hacia detrás, en la formación definitiva, pero ahora no es cuestión de poner más alambre. Ahora es cuestión de que el árbol crezca bien, empiece a formar un poco de yemas y empiece a prepararse para la brotación de la siguiente temporada. Este trabajo se puede hacer a final de agosto, va muy bien de hacer este trabajo con los pinos. Quizás en mediados de agosto también podríamos hacerlo. Como veis, he dejado el alambre muy, 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 muy suelto. Solo he dirigido un poco. O sea, es un alambrado que cualquiera diría que está muy mal alambrado, pero me gusta hacerlo así porque puedo dejar que crezca un poco el ápice sin afectarlo. Y ahora, por último, el corte que había, voy a ajustar un poco. Este corte para que cierre bien. Si se fijan, después de hacer el corte, inmediatamente empieza a salir un poco de resina y vamos a usar un truco, un truco de estos de mostrador bastante simple, que es coger un poco de tierra y apretar. ¿Ves? La tierra entra por los poros y bloquea la salida de la resina. Esto nos va a mostrar muy bien porque en esta temporada aún el árbol está activo y así podemos impedir perfectamente que llore. ¿Lo ves? Queda así. Ahora después podemos poner una punta de pasta selladora. Esta es la pasta selladora de coníferas. Es una masilla, pero va muy bien. Fijaros que lo hemos hecho hace un rato y ha quedado bloqueado toda la salida. Y ahora con esta pasta acabaremos de sellar la herida. la resina. Si ponemos la pasta sola muchas veces la fuerza de la resina nos la levanta. Pues ya lo ven. Es un trabajo muy sencillo. Ya empieza a marcarse la estructura. Hemos quitado un montón de ramas que sobraban. Y las que faltan, luego nos quedará para la siguiente temporada corregir un poco esta. Ver un poco la altura, por si decidimos cambiar o no. Pero ya lo tenemos.